Es el premio Prigenés, es un premio Prigenés Iberoamericano, es un premio que reconoce a la televisión educativa y cultural a la serie Presentes, que está apuntada a los jóvenes, y la verdad que para nosotros es un gran reconocimiento, es un premio a nivel internacional, de una serie que fue una iniciativa del Ministerio de Educación, la primera ficción que hizo Canal Encuentro, con ocho actores jóvenes, Aileen Salas, Dalma Maradona, Vera Espineta, Nicolás Goldschmidt, Nicolás Condito, Emanero, y para tratar ciertas problemáticas que se dan en la escuela, pero que no son parte de la currícula, sino que tienen que ver con la vocación, con la discriminación, con la solidaridad, con los temas que atañen a los jóvenes de nuestro país. Nosotros tenemos varias producciones que están apuntadas a los jóvenes con la vocación, con cómo las netbooks entran a las escuelas de nuestro país y modifican la cuestión del aprendizaje, de la enseñanza en la escuela secundaria. También estamos pensando, bueno, Mentira la Verdad es parte de una serie de filosofía apuntada a los jóvenes, y también nos planteamos hacer una nueva temporada de Mentira la Verdad, una nueva temporada de Presentes, y bueno, y seguir desarrollando contenidos que apuntan a ese público. Estamos muy contentos por lo que pasó en Brasil. Pricenet es para nosotros un festival muy importante para la región y a nivel mundial. Es un festival donde van de toda Latinoamérica a mostrar su material, y el jurado son los mismos profesionales que ven y participan del festival. Lo cual, tener premios ahí es importante, y volver a tener un primer premio, como es en la categoría no ficción, hasta chicos de 6 años, nos parece maravilloso. Nosotros venimos ya con una decisión de este Estado y de producir, y hay una política atrás de esto, de producir cada vez más producción infantil y de pedir y exigir lo que nos corresponde en nuestra grilla, que es que Pacapaca se vea, que se cumpla la ley, se vea en todos los cables del país, cosa que no sucede hasta el día de hoy. Lo alentador del Festival de Prisiones es que, como te decía, era un lugar regional, donde nos encontramos con los otros países que están produciendo con muy buena calidad. Empezando a hablar con todos los países para poder unirnos en la creación de una señal que nos una a todos. Ecuador, por ejemplo, esta semana, puso una franja para chicos de 2 a 5 años que se llama Veo Veo, con producción nuestra, con producción de otros países también, pero van creciendo y se van fortaleciendo las políticas públicas en relación a la infancia.